Bien, pues en el vídeo de hoy te voy a enseñar un consejo que considero que es bastante importante y que puede ayudarte bastante a acelerar el proceso de recuperación de tu ansiedad. Algo que considero que cualquier persona que esté sufriendo ansiedad y esté rodeada de ciertas personas que convivan con él o con ella, pues deben de conocer sí o sí. Bienvenidos, amigos y amigas, a otro vídeo más de Vives sin Ansiedad. Te está hablando Eric. Y hoy precisamente, bueno, pues me venía a la cabeza una forma de comportir con vosotros un aprendizaje que yo tuve en su momento y con el que probablemente te hayas sentido muy identificado, muy identificada desde que estás sufriendo ansiedad. Hoy vamos a ver exactamente cómo podemos aplicar este consejo y te vas a dar cuenta de cómo puede ayudarte bastante y ayudarte también no solamente en el proceso de recuperación, a acortar el proceso de recuperación, sino además a sentirte muchísimo mejor, muchísimo más a gusto, con muchísimo más respaldo. ¿Bien? Bueno, antes de nada, para los que no lo hayáis hecho todavía, os voy a invitar a que descarguéis o veáis la clase online con los tres fundamentos básicos para superar la ansiedad. Es una pequeña clase que tenemos en nuestra página web de alrededor de 20 minutos de duración donde te explico los tres fundamentos con los que tuve que aplicar para poder poner punto y final a mi problema de ansiedad. Y con los que después hemos ayudado a muchísimas personas, mi equipo y yo, a ayudar a muchísimas personas, perdón, a superar sus problemas de ansiedad siguiendo estos tres fundamentos, estos mismos pasos que yo seguí para poder superar el problema de ansiedad que estuve sufriendo durante casi dos años de mi vida. Bien, si te parece no te vayas. Tengo el enlace en la descripción. No te vayas todavía. Vemos el vídeo y al finalizar te lo vuelvo a recordar para que no te pierdas este consejo que considero que es muy importante y que tienes que conocer sí o sí. Bien, te habrás dado cuenta. Si veis que me muevo un poquito, sabéis que me han operado recientemente. Me han metido seis tornillos, seis o ocho, ya no recuerdo, en la columna, desde el coxis hasta las vértebras y ando un poquito incómodo, sobre todo en esta silla en la que estoy sentado. Si veis que me muevo un poquito, ese es el motivo, ¿vale? No es que esté sentado encima de una fogata de fuego, ni mucho menos, ¿vale? Así que nada. Por cierto, me estoy recuperando muy bien, estoy bastante bien, que me preguntáis mucho y por supuesto que os lo agradezco. Bien, vamos directos al grano. Ese consejo, ese consejo que me traes, Eri, ¿qué es lo que me traes? Bien, te habrás dado cuenta desde que sufres ansiedad que uno de los motivos que aumentan muchísimo, el problema que estás teniendo es la incomprensión de las personas, los comentarios desafortunados que puedan hacer amigos, familiares, compañeros de trabajo, personas que están alrededor tuyo, ¿no? Bueno, al final el que no ha sufrido ansiedad no se hace ni la más mínima idea de lo que es un problema de ansiedad. Pues tiende a creer que es algo parecido al estrés, tiende a creer que es algo parecido a, bueno, pues estar un poco nervioso, cosas así, ¿no? Y por lo general, bueno, pues suelen soltar comentarios desafortunados que pueden herir bastante o nos pueden hacer sentir bastante mal porque no son capaces de darse cuenta del dolor que realmente estamos sufriendo. Creen que ese dolor que estamos sufriendo lo estamos exagerando porque ellos han pasado por momentos de estrés y creen que es algo parecido, ¿no? Entonces te dicen, bueno, pues que lo que tienes que hacer es relajarte, que no te tomes las cosas tan a pecho, que pienses en otra cosa, que lo que tienes que aprender es a respirar, a calmarte, en fin. Te sueltan tonterías de ese tipo y a ti te hacen sentir mal, ¿no? A ti te hacen sentir mal porque dices, jolín, a ver si es que yo soy una persona débil, a ver si es que realmente soy una persona, no sé, incapaz, ¿no? Te puede bajar muchísimo la autoestima determinados comentarios que una persona puede hacer cuando estás sufriendo ansiedad. Que ya de por sí la ansiedad pues debilita mucho la autoestima y comentarios así pues te pueden debilitar muchísimo más. Entonces, ¿qué podemos hacer para que eso no ocurra? Bien, lo primero que tenemos que hacer, el consejo que yo te traigo hoy es que la persona o el grupo de personas o amigos, compañeros de trabajo o esas personas con las que convives, hermanos, padres, pareja, tus hijos, todas esas personas con las que convives y con las que tienes una relación y aquellas con las que te has dado cuenta que no entienden por lo que estás pasando, necesitan una educación en cuanto a la ansiedad se refiere. Mira, nosotros dentro de nuestro programa de recuperación para la ansiedad, de hecho, tenemos un capítulo, un anexo, no es un capítulo, es un anexo, que es dedicado a las personas que conviven o que tienen determinada relación cercana con los miembros, con los usuarios del método, ¿no? para que se eduquen y sepan realmente por lo que está pasando esa persona, para que se quiten esa venda de los ojos y se den cuenta de que esto no es estrés, esto no es nerviosismo, esto no es un punto, una tensión acumulada por trabajo, ¿no? Esto es un problema que te puede limitar muchísimo más. Entonces lo que hacemos es educarles. ¿Qué es lo que yo te propongo? Lo que yo te propongo es que esas personas que a lo mejor en determinado momento te han hecho algún comentario desafortunado, me gustaría que te comunicases con ellas, que te sentases con ellas, que cogieses a lo mejor el canal de Vives sin Ansiedad y les dijeses, mira, esto es por lo que yo estoy pasando, que veas los síntomas que estás teniendo y les pongas un vídeo nuestro del canal y les expliques exactamente por lo que estás pasando. Que conozcan un poco la envergadura de esta tormenta por la que tú estás pasando y se den cuenta de que no tiene nada que ver con el estrés, que se den cuenta de que esto es algo que realmente si te estás quejando es porque realmente tiene un peso fuerte, no te estás quejando por vicio, no te estás quejando por ser un quejica o una quejica, muchísimo menos, sino porque realmente lo que estás pasando es un obstáculo que te ha puesto la vida y es un obstáculo dependiendo del grado de cada cual, pero bueno, si estás viendo vídeos así es porque realmente estás teniendo un problema que ya te está afectando a tu vida. Entonces, lo que yo sugiero siempre es transmitir eso a las personas con las que estás. Transmitir eso a las personas con las que estás. Aquellos, bueno, te va a sorprender que muchas de esas personas van a decir, ostras, pues de verdad que lo siento, no tenía ni idea de que la ansiedad era esto. Todos tenemos a pensar que la ansiedad es algo muy diferente y cuando empezamos a sufrirlo o lo hemos sufrido te das cuenta de que no tiene nada que ver con lo que tú pensabas, ¿no? Ansiedad, ah, estrés. Ansiedad, ah, pues nerviosismo. No, luego lo sufres y te das cuenta de que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces, se trata de anticipar a esas personas lo que realmente es la ansiedad, comunicárselo. Llegado a este punto, te vas a encontrar con dos perfiles. Entonces, un perfil de persona con determinada mentalidad que te va a decir, pues mira, de verdad que lo siento, tienes todo mi apoyo. De verdad, no me puedo hacer a la idea de lo que estás pasando, pero sí conozco un poquito más la envergadura. Sí me he dado cuenta que esto no tiene nada que ver con el estrés. Y puedo llegar a entender que lo que estás pasando realmente, pues oye, es algo muchísimo más agudo, ¿no? De lo que yo me pensaba. Así que tienes todo mi apoyo. Lo siento si en algún momento, bueno, pues he creído que lo que tenías era estrés o algo así. Y por otro lado, te vas a dar cuenta de que hay personas que te van a decir, pues no sé, tampoco me parece que sea para tanto, ¿no? Al final es algo mental, no te duele nada, no te tal, no te pas cual, ¿vale? Bueno, agárrate siempre al grupo de personas que estén dispuestas a ayudarte. Y en la medida de lo posible, y digo en la medida de lo posible porque no siempre es posible, sé muy selectivo o muy selectiva. De hecho, te diría que si fueses egoístamente selectivo y selectiva con las personas que no, ya no que no te entiendan, sino que no estén dispuestas a entenderte. Este segundo grupo que, a pesar de haberles intentado comunicar que lo que te está pasando es algo que nada tiene que ver con estrés, con nerviosismo y tal y cual, pues sé bastante, como bien digo, egoísta con esas personas, aléjate de ellas. Ahora lo importante eres tú, ahora lo importante es tu salud, ahora lo importante es recuperarte, ahora lo importante es que, bueno, como bien digo, la ansiedad tiene un inicio, tiene un transcurso y tiene un final. Lo más importante ahora es acortar ese transcurso, acortar ese transcurso y llegar al final lo antes posible. Ya tendrás tiempo luego a lo mejor de retomar relaciones con esas personas que a lo mejor, bueno, pues por su forma de pensar, por su forma de ser, pues no han querido entenderte o no han querido o no han podido ayudarte porque no dan para más. Pero agárrate mucho, mucho, mucho a esas personas que sí están dispuestas a echar un cable, a ayudarte y apoyarte y aléjate en la medida de lo posible de todas aquellas que no lo estén y que lo único que hagan sea arrestar. Mira, no vas a encontrar personas neutras, no vas a encontrar personas neutras. De hecho, yo soy un fiel partidario de que en la vida no hay nada neutro. En la vida, cuando tenemos un objetivo, todo suma o todo resta. No hay nada neutro. Cualquier cosa que no suma, por lo general resta. Y cualquier cosa que no resta, por lo general suma. Entonces, si aplicas eso, te darás cuenta de que hay personas que te están poniendo trabas, están poniendo obstáculos en ese proceso de recuperación, que están haciendo que tropieces una y otra vez y están alargando tu proceso de recuperación. Y hay personas que lo que están es yendo un paso por delante de los que vas tú o están intentando quitar esas piedras que probablemente hay en el camino para que el proceso se alargue, o sea, para que el proceso, perdón, se acorte y sea lo más, bueno, pues lo más liviano, ¿no? Metafóricamente hablando es como yo lo transmitiría. Así que ese es mi consejo de hoy. Te vas a dar cuenta de que hay muchísimas personas, muchísimas, que te van a servir de gran ayuda, que te van a apoyar. Y eso te va a ayudar para desahogarte, eso te va a ayudar para poder comunicar lo que estás sintiendo y a modo terapéutico el hecho de poder transmitir a una persona con la cual a lo mejor no te entiende porque no ha sufrido ansiedad y no tiene ni la más remota idea, pero por lo menos te apoya, por lo menos no te juzga, por lo menos te escucha, por lo menos está dispuesta a escucharte, ¿no? Que ya de por sí es algo bastante importante. Y te vas a dar cuenta de que eso realmente te va a ayudar a llevar mucho mejor los días, a saber que tienes ahí un apoyo y no un obstáculo. Y, bueno, es algo que considero que es bastante, bastante importante. Como bien digo, esto nosotros lo trabajamos un poquito más a fondo. Dentro del método de vida y sin ansiedad, en el capítulo 2, tenemos un anexo precisamente para dedicarlo a personas con las que conviven nuestros usuarios. Pero, bueno, pues oye, si no formas parte del método, no pasa absolutamente nada, lo puedes hacer ayudándole, ayudándole, o sea, comunicándoles mediante vídeos para que vean un poquito exactamente lo que te está pasando. Porque muchas veces también la culpa es nuestra. Estamos ahí sufriendo ansiedad y, jole, es que no me apoya nadie. Claro, tampoco hemos sido nosotros los que, nos hemos esforzado nosotros en intentar comunicar a esa persona que lo que estamos teniendo es esto, esto, esto y esto. Entonces solamente ven quejas por nuestra parte, pero realmente no están sabiendo qué es lo que nos pasa. Bueno, pues siéntate, dedica un tiempo, comunica lo que te ocurre y ya verás cómo va a haber muchas, muchas personas, por lo general las personas son buenas, y te vas a dar cuenta de que hay muchas personas que van a estar por la labor de ayudarte. Y aquellos que no lo estén, como bien digo, egoístamente selectivo, hasta luego, me alejo de ti hasta que esto esté mejor. A lo mejor incluso te hace quitarte la venda de los ojos, a ti, no a la persona, sino a ti, para darte cuenta de quién está ahí y quién no. ¿Vale? Ese es mi consejo de hoy, espero que te haya servido. Y ahora ya sí, me gustaría que vieses y que descargases los tres fundamentos básicos para superar la ansiedad. Tienes un enlace justo en la descripción de este vídeo, son los tres fundamentos con los que yo mismo superé mi ansiedad y con los que posteriormente, desde el año 2009 hasta la fecha, pues hemos ayudado a muchísimas, muchísimas, muchísimas personas como tú a poner punto y final a sus problemas de ansiedad, siguiendo estos mismos fundamentos que yo mismo seguí. Y a día de hoy, bueno, pues somos la solución para la ansiedad con más casos de éxito de personas completamente recuperadas, siguiendo tres pasos, tres fundamentos que considero que son indispensables para cualquier persona. ¿Vale? Así que tienes el enlace justo en la descripción. Me despido. Si te ha gustado este vídeo, me encantaría que dices clic al botón de me gusta, que te suscribas y actives la campanita, porque a día de hoy estar suscrito a un canal de YouTube, os lo repito muchas veces, y no tener la campanita activada es como si nada, o sea, no te va a avisar YouTube de los vídeos nuevos que vayamos subiendo. Y bueno, nada más, déjame también un comentario, me gustaría que me dijeses si esas personas con las que convives, con las que estás en tu trabajo, en la universidad, esas personas de tu círculo social y familiar, te apoyan, no te apoyan exactamente, bueno, pues dime un poquito, debatamos un poquito a ver qué sacamos entre todos de este tema. ¿Vale? Nada más, vas a superar tu ansiedad pronto, te lo aseguro, y si quieres nuestra ayuda, aquí estamos mi equipo y yo para ayudarte en lo que haga falta. Fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.